Al paso de un año y dos meses de que la pandemia de COVID-19 arribó a Chile, sin duda que se ha convertido en un desafío para todos los ámbitos del desarrollo social, el que se incluye la educación. En este ámbito aún se mantienen las clases online, pero poco a poco se han ido retomando las clases presenciales con las medidas sanitarias lideradas por el Ministerio de Salud. Sin embargo, los colegios y escuelas especiales de educación no gozan de diferencias en el protocolo de prevención de contagio de COVID-19. En este contexto, hace unos días nuestro equipo de prensa recepcionó el caso de una menor de 4 años, estudiante de una escuela especial del sector de Plasilla en San Antonio, donde desde la dirección de este se le solicitó a la apoderada enfatizar la práctica de la mascarilla a la menor en su hogar para que durante las clases presenciales en el aula facilitara mantener el protocolo sanitario. Según la madre de la menor, la recomendación desde la dirección de la escuela especial fue recepcionado por la familia como un acto discriminatorio. El Ministerio de Salud no tiene un... De hecho, yo hice las consultas del Ministerio y no tiene un protocolo especial para escuelas especiales o niños con necesidades especiales. Eso también es como un llamado a atención porque los niños necesitan, o sea, necesitan volver a clase y necesitan también los apoyos para que esto pueda ser en el fondo... Más que clase son terapia. Por su parte, la directora de la escuela aludida, Sandra Muñoz, descarta que la sugerencia educativa sea un acto discriminatorio, ya que la escuela, más allá de los protocolos exigidos, ha enfatizado las medidas sanitarias. Sus alumnos son pacientes con patologías de base y se hace necesario al máximo mantener presente cada detalle, porque la posibilidad de contagio para ellos es un alto grado de complejidad. A nosotros se nos solicitó entregar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud un plan de retorno con protocolos y en esos protocolos se nos exige, porque se hacen según las orientaciones que ellos nos entregan. Para todas las personas que existen, y esto sin rango, excepto los bebés, está el uso obligatorio de mascarillas. El uso obligatorio de mascarillas incluye estas mascarillas y que tienen que tapar la nariz, ¿cierto? Y eso es para todos. Ahora, el protocolo debe ser, una vez que es dado a conocer a la comunidad, debe ser acatado por todos y no ningún, en este caso, si es establecimiento educacional, ningún miembro de la comunidad educativa puede pasar por sobre el protocolo. Cuando nosotros pasamos a fase 2, empezamos a hablar en forma telefónica con cada uno de los apoderados. Y algunos no habían tomado conciencia y no usaban mascarillas con los niños. De hecho, como algunos tienen el permiso provisorio, sobre todo los que son autistas, ellos salían con los niños, pero no les hacían el hábito de salir y de usar mascarillas. Incluso se excusaban con que no, porque ellos no lo toleran, pero es un tema de hábito. Los niños se acostumbran. Y no puedo decir por qué es autista, porque somos familia y queremos la inclusión para ellos. Si yo no trabajo con ellos, no voy a tener resultados. Desde la propia Organización Mundial de la Salud, se indica que el uso de mascarillas en menores debe ser a partir de los 5 años. Y en el caso de los niños con alguna discapacidad, detalla lo siguiente. El uso de mascarillas en niños de cualquier edad con trastorno del desarrollo, discapacidad u otras condiciones de salud específicas no debe ser obligatorio y deben evaluarlo, caso por caso, los progenitores o tutores, los educadores o los proveedores de servicios médicos del niño. En todo caso, el uso de mascarillas no debe ser obligatorio para los niños con graves deficiencias cognitivas o respiratorias que tengan dificultades para tolerar una mascarilla. Si hay un profesional que conoce de cerca el tema de prevención en la pandemia de COVID-19 es el doctor José Luis Hernández, director de Salud de la Municipalidad de San Antonio. Él coincide con el respeto a todas las medidas sanitarias, pero hace un guiño a la flexibilidad en casos especiales. Hay normativa ministerial, me refiero a Ministerio de Educación, que se baja desde las políticas sanitarias que nacen en el Ministerio de Salud. Pero esas medidas son transversales y abarcan muchos grupos etarios. Sin embargo, hay circunstancias especiales en las cuales necesariamente significa flexibilizar las medidas en ese caso o inclusive utilizar algún grado de criterio. Por su parte, la Ceremia Educación Patricia Colarte indica que siempre entre la comunidad educativa y los apoderados debe prevalecer el diálogo y el entendimiento para el bien de los alumnos, sobre todo en un contexto donde la flexibilidad también es parte del bienestar. Quisiera pedirle a los directivos del establecimiento educacional y también a la familia el buen entendimiento, el diálogo para llegar a un muy buen acuerdo que beneficie a la estudiante en este caso. La Organización Mundial de la Salud, en su instructivo de protocolo sanitario para niños, entrega alternativas de insumos. Detalla que en el contexto de COVID-19 es posible que algunos niños no puedan utilizar las mascarillas, bien por ciertas discapacidades o bien en situaciones específicas, como por ejemplo en las clases de logopedia, en las que el profesor necesita verles la boca. En estos casos, las caretas protectoras pueden considerarse una alternativa a las mascarillas, pero no proporcionan una protección equivalente para evitar transmitir el virus a otras personas. Si decide utilizar una careta, ésta debe cubrir toda la cara, rodearla por ambos lados y extenderse hasta debajo de la barbilla. Además, hay que tener cuidado al usarlas para evitar que se rompan y causen lesiones en los ojos o en la cara.